Hace menos de dos meses el Instituto Nacional de Salud del Niño inauguró la nueva admisión central, un espacio moderno y amplio construido pensando en el bienestar de los 1.400 pequeños que llenan cada día a nuestra institución. Pero esa no es la única mejora. El 27 de febrero el sistema para sacar citas también cambió. Antes, los pacientes que requerían atención por primera vez en la especialidad tenían que esperar un mes para poder sacar cita, pero ahora se puede hacer solo 48 horas antes. Este cambio no fue fácil, trajo confusión y largas colas. Pero estamos mejorando. Con el paso de las semanas, el público se va adaptando y el panorama es cada vez más ordenado. La ventanilla solo con un solo paciente y rápido me han atendido. Es una atención rápida. He venido a las 9 de la mañana, me han dado cita para las 9 y media para la pediatría. Por otro lado, somos conscientes que todavía nos quedan cosas por corregir. Agradecemos la confianza que depositan en el Instituto Nacional de Salud del Niño y mantenemos el compromiso de seguir mejorando a favor de nuestros pequeños pacientes.